y aquí están ahí va sí no sé con federales creo sí Sí. ¿Con la condición son los chacos o qué? Sí, yo creo que sí. ¿Dónde están los botones? No, que se vayan a matar a los vatos. Acá van a llegar a hacer desmadres. Sí, van a llegar a hacer desmadres. ¿Y con él se mataron? Allá van a correr y correr. Allá van a correr y correr. ¿Quiénes son esos vatos? ¿Son los que vienen haciendo desmadres o qué? Sí. ¿Están aquí o qué? Sí. ¿No es la camioneta esa? Ah, ¿en aquella que está esa? Sí. ¿Es uno de los chacos o qué? ¿Eso no hacemos tan para acá? ¿Qué? Es uno de los chacos y los mayos llevaron su guerra a Mazatlán. esta noche se reportaron diversos enfrentamientos en diferentes puntos del puerto, principalmente en los alrededores de Real del Valle y Real Pacífico. Los enfrentamientos se escucharon por varias colonias como Misiones, Real del Valle, Prados del Sol, Puesta del Sol, Terranova, Infonavit Playas, Alarcón, Foviste, Hogar del Pescador y Jaripillo entre otras, reportaron medios locales. Tras una persecución y enfrentamiento por varias colonias, los vehículos dañados quedaron por la avenida Pérez Escobosa, conocida como Libramiento 2, a la altura de la Glorieta Los Cántaros. Al interior de una camioneta blanca quedó un masculino quien fue acribillado durante varios minutos, por un grupo de personas armadas que se trasladaban en diferentes camionetas. Mientras que en el Issste se reportó que llegó herido un conductor de un taxi de Atamsa, que resultó lesionado por una bala perdida al cruzar por la zona del enfrentamiento. Las fuertes detonaciones de arma de fuego por el Libramiento Óscar Pérez Escobosa, provocaron temor e incertidumbre entre los clientes de los diferentes comercios que se encontraban dentro de una plaza comercial. Ante este escenario, el gobierno de Mazatlán exhortó a la ciudadanía a mantenerse resguardada en sus casas, mientras que algunas preparatorias y secundarias anunciaron que tomarían clases virtuales para este lunes. Al mismo tiempo, circularon rumores de enfrentamientos en las comunidades El Chillido y Puerta de Canoas, al norte del municipio, además de un bloqueo a la altura de la bodega la Pepsi.